No pensé que salía ayer ya tan pronto. Y ahora que le contesto a Raúl. Aló, Raúl. ¿Qué quieres? Miguel Ignacio. Problemas en el paraíso. ¿Qué pasó? Viviana no aceptó casarse conmigo. ¿Le propusiste matrimonio? Sí. Pero, Raúl, tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante estupidez? Porque la amo. Pero hay que ser bien tonto, Raúl, para caer de nuevo en la misma cuestión. ¿Quieres que te dé un consejo? Cómprate un yate y navega por el mundo. Pero, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprar un yate? Le acabo de comprar el anillo. ¿Aló? Miguel Ignacio. ¿Aló? ¿Me colgó? Ay, ojalá mi hijo no resulte herido con todo esto. Ay, Dios mío. ¿Por qué no le pones en el camino a una chica que lo haga sentar cabeza de una buena vez? Ahí está Raúl. Uy, ahí está Charo. Hola, Charo. Hola, Raúl. Espero que no se haya dado cuenta de mi depresión. ¿Por qué estará deprimido? ¿Todo bien por casa? Sí, sí, gracias. ¿Qué tal por la tuya? Ah, todo de mil maravillas. ¿Se habrá peleado con Viviana? Por si acaso no me he peleado con Viviana. ¿Cómo? Que entre Viviana y yo está todo bien. Ambos estamos muy felices. Ah, bueno, me alegro mucho por ustedes. Se ha peleado con Viviana. Ahora es cuando una mujer tiene que hacer lo que tiene que hacer. No lo puedo creer. ¿Está ocurriendo otra vez? ¿Charo está bailando para mí? Ay, espero estar haciendo lo correcto. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Que no te dije qué? Esto. ¿De dónde lo sacaste? Lo encontré en el cuarto. ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, porque me sentí muy idiota. Perdón. Perdón por haberte hecho sentir así, de verdad. ¿Todavía te quieres casar conmigo? Bueno, estoy un poco confundido. ¿De verdad? Pero sí quiero casarme contigo. Ya, hagámonos normal. ¿Quieres casarte conmigo? Una vez más, sin darme cuenta. Mi corazón abrió la puerta correcta. Porque tú eres la mujer perfecta. Solo faltaba... ¡Provecho, platanazo! ¿Qué tal, Chape, Viviana? No pudiste coger mejor momento para atender las toallas, Charito. ¡Chicos! ¡Me caso! ¡Me dijo que sí! ¿Se van a casar? Es lo que me parece haber escuchado. ¿Y tú qué tal dices, Charito? Yo creo que mejor tiendo las toallas en otro momento. Charito, ¿esta empresa tiene dueño? Charito, ¿qué pasa? Ay, Tere. Ya perdí. ¿Qué perdiste? La guerra. ¿Primo? ¡Amiga! ¡Amigo! ¡Prima! ¡Prima! ¡Ay, carajo! ¡Nos casamos! ¡Sí, mamá! ¡Me caso! No, no te adelantes. No te adelantes todavía, recién me lo propuso. Iglesia. Supongo que... O sea, lo vamos a ir conversando en el momento, ¿no? Lo importante ahora es que me caso y que tienes que alegrar por mí. ¿Ya? Ok. No, después, después lo hablamos, ya. Ahí tengo que hacer. Un besito. ¡Chao! Uy, a veces te juro que me saca de quicio. ¡Hola, papi! ¿Ah? ¡Hola, papi! Estás lindo. Te quiero mucho. Escucha. No, no he tomado, es verdad. ¿Eh? ¿En el caso? Sí. ¿En serio? Que, que... No sé, pues... Sí, con vestido blanco, supongo. Este... Con todas las de la ley. Así como... Que... Convivencia, no. No, no, no. Nunca antes del matrimonio, ¿no? Papá, ¿cómo se te ocurre? No. No, 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 no. Se vive juntos después del matrimonio, claro. Ya. Yo te llamo después. Ya. Sí, gracias, papito. Te quiero un montón. Te adoro. Besito. Yo más. Yo más. Ya, chao. ¡Aló! ¡Madre María! ¿Ah? ¿Vas a invitar a todo el convento? Sí. Quería llamarla en realidad para avisarle que la voy a invitar a mi próximo matrimonio. Ya le voy a pasar el parte, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué? ¿Con mi novio? Sí, es una boda normal. Como cualquiera. O sea... Ya. Ok. Un beso. Chao. ¿Vas a gastar todo tu saldo llamando a todo el mundo? ¿Sí? ¿No es mejor mandar el party nada más? No, porque todo el mundo se tiene que enterar. Todas esas personas que pensaron que jamás me iba a casar y que me iba a quedar solterona. Perdón. Independiente. Ella. ¿Eh? ¿Y cuántos son? ¿Faltan? ¿Faltan mucho? Ah, 75. Yo no te voy a apretar mi teléfono, perdón. Tengo saldo, gracias. Aló, Carolina. Ja, 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 ja. Y más ja. Ya sé que estás por tu tercer divorcio, pero yo me caso. Por primera vez y única vez. Te lo quería decir. Adiós, loser. Ah, ja, 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 ja. Por Dios, Diana, qué maldad. Ay, qué buena. Por fin. Se lo dije que bien se siente. ¿Por qué mejor no armas una conferencia de prensa para tus amigas y enemigas? ¿Qué te pasa? Oye, yo no tengo enemigas. ¿Parece? No, para nada. Bueno, un par puede ser. Ojo que mi amiga Melisa Valencia está preparando mi reunión para celebrar en su casa. Uy, qué miedo le tengo a esas fiestas tuyas con tus amigas de la promo. No, mis amigas no toman. La única que toman es Melival. Por eso lo hacemos en su casa, porque no haga papelones y después maneja y pase cualquier cosa. Está bien. Ay, ya, no me fastidies. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Te pones celoso? ¿Tú celebra con tus amigotes? Yo voy a celebrar por acá. Bueno, yo pensaba celebrarlo contigo, mi amor. No seas meloso. Así no vale. Yo con mis amiguitas, tú con tus amigotes. Ya está. Bueno, está bien. Después no te quejes, ¿ah? Ya. Voy a llamar a uno de mis amigos. A ver, ¿a quién puedo llamar? ¿A qué lo piensas tanto si tienes solo uno? A ver, mi Melignacio. Bueno, todavía no hemos fijado fecha ni nada de eso, pero como Viviana va a celebrar con sus amigas, yo pensaba hacer lo mismo con mis amigos que más me quieren. Raúl, no es buen momento. Pero tal vez más tarde. Vamos a... No sé, hace tiempo que nos salimos, ¿no? Estoy ocupado, Raúl. Pero me caso, hazme caso. Ya te dije. Cómprate un yate. Da más problemas, pero no habla. Oh, 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 oh.